Ese día se hicieron unas jodas de encarada en la vida. Pero cuando se dieron en medio de las jodas, lo principal de la joda era el piso. Y la fiesta que perdonamos por 10 de día. Y la gente sacaba el 10 de día para ir a la joda para estar de fiesta. Y mientras había vino, el fin fue el poder del Espíritu también. Mientras había vino, el nuevo mundo estaba contento. Mientras había vino, el nuevo mundo estaba en la fiesta. Y la gente se reía. Y había fondo y había paz. Había tranquilidad. Había movimiento. Porque el Espíritu tanto es movimiento. Por eso es que yo no entiendo por qué personas están fiestas en el culto. Se va congelando y no pasa nada. ¡Vencio a grandes, pues! ¡Vencio a todos, no pasa nada! Pero resulta que es que hay una comunicación en medio de la fiesta. Y de un momento a otro la fiesta comienza a decaer. Y de pronto empieza a pasar como en algunas personas que están viendo el video y están mirando. ¡Eh! ¡Esto es su pieza! ¡Está caída! Y no hace falta. Empieza a llegar la locura. Y empieza a ligar la desolación. Y empieza a llegar el deslánico. Y empieza a llegar la tristeza. Y empieza a llegar la tristeza. Y es una preocupación en varilla. Y ella se puede darse falta del problema. Y ella va a quitarme hasta el vino. ¡Alemania! ¡No odie a Dios! ¡Alguien grite y odie a Dios! ¡Alguien grite y odie a Dios! Este servido que se estaba violando significa la ley, pero yo bendiga el pueblo vivo que significa la gracia. ¡Aplausos! 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 Y María se da la primera del problema! ¡Aplausos! ¿Alguien le contó? ¡Aplausos! ¡María se acabó el vino! ¡Esto está junto al final en un regreso! ¡Aplausos! ¡Y María le dio! ¡Que puede! ¡Yo sé dónde vamos! ¡Puedo tener un problema! ¡Yo sé a quién acudir! ¡Aquí en mi vientre! ¡Con lo que hay que un niño cualquiera! ¡Aquí en mi vientre! ¡Con la ley a decir! ¡Aquí en mi vientre! 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 ¡Oh, Jesús! Jesús, Dios, 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 Dios ¡Aleluya! 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 Y en este tiempo se necesita esa clase de líder como al día Que cuando venga un fútbol más grande no digan esto se acabó ¡Aleluya! 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 Mucho tiempo 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 era de alguna actua como Fidel. 2, 2, 3, 4, 5! Un gran de margen u tierra! Y siempre que antes iré a la ley del barco que hoy, hoy, que hoy, que hoy, que hoy. ¡Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchos estaban esperando que el empezado en su ministerio es avanzando buenísimo. Pero Jesús no empieza en un ministerio. ¡Aplausos! ¡Sándome a alguien! ¡Eres quien es el ministerio! Porque el miro no es el fin. Porque todos los que nos conocemos, debes ir a un momento de ser el fin. ¡Aplausos! 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 Nosotros lo motivamos con los problemas, con las dificultades, con los obstáculos que se presentan en el camino. Y a veces cuando lo vemos, la solución al problema no desanimamos. Pero yo digo insistir, persistir y no resistir. Pero yo digo insistir, persistir y no resistir. Y cuando ya no hay nada que hacer, María le dice, Jesús, va a ganar. ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no hay que caer, mi mamá. Porque Dios no llega viendo en el tiempo, su Dios no viene en el tiempo, mi mamá. Pero yo digo insistir, persistir y no resistir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Las limajas de piedra que estaban aquí, hermanos Eran para el grito de la purificación Todos los que venían a las fiestas espirituales Venían por el desierto en camellos a pie Y se bañaban la cara Se bañaban los pies en esa agua Aquí caía sudor Aquí caía el pelo de camellos Aquí caía cuanta cocinada en esas tiradas Y el apóstol a sucia El apóstol a sucia ¿Y sabe qué? Jesús hace cosas claras Jesús dice Acáben de llenar esas tiradas hasta arriba ¡Señor, que me están sucias! ¡Señor, que me están sucia! ¡Eso usted no importa! ¡Generá! ¡Aleluya! ¡Y la vaga que nada está abriendo! ¡Aleluya! ¡Generá! 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 ¡Aleluya! ¡Generá! ¡Generá! ¡Aleluya! ¿Quién soy yo ante los ojos de Dios? ¡Aleluya! Solo maturas, solo injusticias, solo pecados Solo un fracaso, solo un reto Solo una caída, esa cosa ¡Ey! Mi vida no sirve para nada Pero cuando dice que no es mentirada de agua Que no es mentirada de agua De la palabra que limpia De la palabra que purifica Y cuando está ahí recibiendo la palabra Que no es mentirada de agua ¡Aleluya! ¡Gプí談o en la palabra que no es mentirada de agua ¡Aleluya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si te gustan de agua est riqueza! ¡Los que han sido tiempos, los que han sido tiempos, los que han sido tiempos para los grandes! ¡Los que han sido tiempos, los que han sido tiempos! ¡Los que han sido tiempos, los que han sido tiempos, los que han sido tiempos, los que han sido tiempos para los grandes! ¡Los que han sido tiempos, los que han sido tiempos, los que han sido tiempos, los que han sido tiempos para los grandes! ¡Los que han sido tiempos, los 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 que han sido tie ¡Aleluya! 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 ¡Puedes saber que Dios actúa de formas extrañas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que Dios quisiera hacer el milagro! ¡Pero déjenme decirle que Dios no va a ser lo que usted y yo! ¡Que la vamos a hacer! ¡Aleluya! ¡Nosotros pagamos lo posible! ¡Aleluya! ¡Que si ahí se está! ¡Aleluya! ¡Mae que pasa no! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que la gente no está dando risas! ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba sin agua para salir, les había cuatro o pasados de... hacen cuatro cántagos de agua. Así que permítanme en la final de esta mañana, se hace el centro de un mal y todo va en el cancha, lo bien lleno, para llenar la justicia de la ciudad, ¿cierto? Y salían, pero resulta en que en el proceso hay obstáculos. Y eso se quiere decir que el que dice... ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! 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 Había pedazos, habían salidas Habían, querían pescar Era la cementería, había un pedazos Había cinco en el entorno Había una panamita La segunda familia La segunda familia empieza en el año mil Y mañana es un pinto La segunda familia Poder hay un día para no vivir Porque así no empezó a estar dejado No me dejé que todo el pedido de la atención No se tocaba el trabajo de la entrega Para hacer todo el mundo Porque era un milagro Porque no me estoy avanzando Para los jóvenes, no me he empezado Porque todo el trabajo moderno Se ha movido en el espíritu marco Porque todo el vida natural Era una verdad Por el mundo Que quiero empezar el orgullo Que quiero en las iglesias y los empleados Pasei la paddad Debe decir que el Santo Se está bien, se está bien Por el mundo No es algo para los jóvenes Y Pero Es algo para ellos No es algo para ellos En las vidas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 que me sacerá conmigo, me vas a estar, porque yo soy el rey del frente. Me vas a cuidar, me vas a cuidar, me vas a cuidar, me vas a cuidar, me vas a cuidar y me vas a cuidar, 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 me no me es verdad, no me es verdad, no me es verdad a lo que me gusta de ponerlo, no me gusta de ponerlo mi pelea, mi pelea, mi pelea, mi pelea, mi pelea y a lo que esta haciendo, mi pelea, mi pelea ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias.